Feliz día queridos hermanos, que el amor de Dios siempre reina en nuestros corazones. Dale siempre gracias al Señor, aún en las cosas que no son tan buenas. Hoy la liturgia de la Palabra nos dice que la generación le pide signos a Jesús, dice Jesús. Ustedes le piden signos. No se le dará otro signo que el de Jonás, que no creyeron, que no confiaron en esa Palabra de Dios. Hay momentos en que pedimos signos, señales, y nos dejamos mover por esos signos, esas señales. El signo más grande es la cruz, el amor misericordioso de Dios Padre por la humanidad. El que se ha encarnado, ha dado su vida por ti y por mí, es un signo maravilloso, lo más grande. Pidamos hoy al Señor que ese signo de la cruz lo contemplemos, meditemos, para acercarnos más a Jesús y agradecerle. Su infinito amor que ha tenido por cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga tu día. Ánimo, fuerza y confianza siempre en el Señor.